Esta mañana dio inicio en esta ciudad de Tecpan, en las instalaciones del Hospital Comunitario, la campaña de vacunación contra el coronavirus para niños de 12 a 17 años de edad, segunda dosis, de 18 años en adelante, primera dosis y primer refuerzo, y de 60 años en adelante, primera dosis y primer y segundo refuerzo. La campaña, informó la coordinadora de los servidores de la Nación, Osiris Arreola Rivera, estará concluyendo el próximo viernes 12 de agosto, donde aplicarán el biológico de Pfizer para menores de 12 a 17 años, en tanto, a partir de 18 años en adelante, se estará aplicando la vacuna de CanSino. La convocatoria fue muy repentina, pero afortunadamente las personas se están acercando y más que nada los adolescentes, que son los que vienen por su segunda dosis de Pfizer. Ok, es lo que se está aplicando para ellos y para los otros rangos de edad, ¿qué biológico? Se está aplicando el biológico de la CanSino, para los refuerzos y primera dosis. Hasta ahorita, ¿cuál es la situación que se ha encontrado? ¿Alguna complicación con la documentación? ¿Cómo suele suceder? Así es, como estamos trabajando rangos de edad que requieren una atención especial para poder ellos recibir el biológico, la vacuna, se nos están presentando situaciones donde hay personas que solamente han aplicado únicamente una dosis, contraria al biológico que estamos utilizando en esta brigada de vacunación. En este caso, pues, no podemos nosotros recibirlos hasta que ellos completen una primera y segunda dosis de la misma marca para poder nosotros empezar a trabajar con ellos con el refuerzo. Y, pues, ahorita la mecánica es trabajar con el rango de edad de 12 a 17 años, segunda dosis nada más. No podemos recibir de primera dosis porque no les podría, no se les puede garantizar a ellos una segunda dosis aquí en el municipio. Estamos trabajando con el rango de edad de 18 a 59 años, únicamente primeras dosis y primer refuerzo para estos. Y a los adultos mayores de 60 años en adelante estamos trabajando lo que es su primera dosis, primer refuerzo y segundo refuerzo para ellos también. Esta vacunación estará hasta el día 12. Así es, vamos a estar aquí hasta el día 12 atendiendo a la población. Ahora sí que estamos abiertos a recibirlos cualquier rango de edad, independientemente de la letra que corresponda, que se vayan acercando aquí a la instalación. Osiris, hemos encontrado algunos comentarios de la gente que se pregunta cuándo se va a vacunar a los menores de 5 a 17 años, el rango pues que corresponde y que sea dado en otros municipios. Así es, pues a través de la delegación en conjunto con la Secretaría de Salud, pues se van desarrollando o más bien se van seleccionando algunos municipios para poder darles la atención a los menores. En este caso estaríamos trabajando con infantes. Ahora sí que es un rango de edad muy especial y que se tiene que tener la cantidad de biológico necesario, de acuerdo a la cantidad de población que nosotros tenemos aquí en el municipio. Entonces, prácticamente aquí en el municipio de Tecpan o en el resto de municipios de la Costa Grande, pues estamos a la espera, a la espera de que se nos dé alguna información en cuanto a fechas para la aplicación de vacunas. Pero seguido de esta brigada de vacunación, nosotros estamos a la espera de que pueda ser consecutivo a la brigada que estamos llevando ahorita. Cabe señalar que la convocatoria apenas se dio a conocer al mediodía de ayer, por lo que se notó poca afluencia de niños, jóvenes y adultos mayores. Esperando su turno y para agilizar la vacunación, se aperturó el acceso por la entrada posterior a un costado de la Cruz Roja Mexicana y la salida por la entrada principal utilizando tres consultorios del Hospital Básico Comunitario Antiguo. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.